Jack Zalit, hoy interesante plática sobre invertir en startups o en empresas scale-up. Pero para todo eso, muchas veces se requiere el apoyo de un buen banco en Israel para poderlo llevar a cabo. ¿En qué participa una institución como Misraji Bank en todo esto? Nuestro banco en Israel tenemos un departamento especializado en este tipo de inversiones como startups y scale-ups. El departamento financia tanto para empresas que están haciendo las inversiones, la evolución de proyectos y también a personas que están interesadas en hacer la inversión en la empresa. Hay muchos detalles, pero básicamente nuestra ayuda es en términos de créditos de préstamos que lógicamente que personas que están interesadas pueden nos procurar y analizamos las cosas y tenemos, gracias a Dios, buenos resultados. Normalmente en muchos países del mundo, cuando alguien se acerca a pedir un préstamo para una empresa nueva, para una startup y todo, la mayor parte de los países primero te dicen ¿cuánto dinero tienes? 10 millones. Ah, entonces sí te puedo prestar un millón de dólares, o sea, un millón. O sea, tienes que tener mucho dinero para que te lo presten. Y sé que en Israel muchas veces funciona diferente. Yo creo que el ideal también para este tipo de cosas es agendar una cita. Tenemos la oficina de representación aquí en México, estamos en Bosques. Estamos abiertos a recibir los días que gusten, menos el Shabbat. Y cualquier pregunta personalizada, con muchísimo gusto, estamos abiertos, tenemos las puertas abiertas, estamos aquí y que nos llamen y nos asesoramos con mucho gusto en cuanto a créditos. Pues, muchas gracias, nada más ahora sí, no se requiere tener N cantidad, sino se puede hacer, la idea, la cosa es tener la idea o tener la oportunidad de hacer alguna transacción o alguna inversión o en algún lado, o de crecer una propia empresa, ¿no? Sí, la pregunta es cuando yo necesito de un coche, de un auto, entonces pregunto cuánto sale un auto, cuánto sale un coche. Depende de qué coche quiero comprar. Lógicamente tenemos que entender exactamente las necesidades de la persona y exactamente qué podemos ofrecer. Pero hay para todos gustos, sabores y colores. Exactamente. Pues, muchísimas gracias, bienvenido a México, qué bueno que estuvieron, qué bueno que están aquí para una plática de Startups de la Cámara de Comercio México-Israel. Y por último, ¿qué les pareció la plática, qué les parecen las actividades de la Cámara? Interesante. Las actividades de la Cámara siempre son muy buenas, muy relevantes, nos agrada mucho.